En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 15 de mayo de 1629, desastre de cangrejeras, desarrollado en las cercanías de Yumbel, donde los conquistadores hispanos se enfrentaron con los indígenas comandados por Liantur, el combate terminó con la derrota de las huestes españolas. 15 de mayo de 1813, batalla de San Carlos en la provincia de Ñuble. En ella, José Miguel Carrera y sus hombres derrotan al jefe realista Antonio Pareja. 15 de mayo de 1912, después de realizar algunas pruebas de acrobacia aérea, el aviador chileno Luis Alberto Acevedo bate el récord de altura con 3.180 metros en un monoplano Beriot. Murió un año después en San Pedro, cerca de Concepción, al capotar su avión. Un viaje por la historia. Fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.